Ya, buenas, buenos días, oficial de tránsito del Corredor 7, para informarle a la ciudadanía que está cerrado el paso por la Vuta 2, a partir del kilómetro 26, el cruce de San Isidro del Huerco, hasta Casamata, hay 4 o 5 deslizamientos, es imposible el paso, hay maquinaria trabajando en el lugar, se le recomienda a la gente esperarse hasta que se le vuelva a informar, el paso aparentemente es 1 o 2 días cerrado de la vida.